¡Suscríbete al canal! A breve ceremonia asistieron el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde, Bill de Blasio, quienes pidieron a los neoyorquinos exigir leyes de armas más estrictas. Cuomo dijo ante cientos de personas que no hace ningún bien como Estado el prohibir armas de asalto cuando alguien puede tomar un auto y conducir tres horas hacia otro lado y comprarlas, por lo que pidió una política nacional, calificando la actual respecto a las armas como una propia maldición. El tiroteo masivo ocurrido el pasado 12 de junio en un club nocturno gay en Orlando ha abierto viejas heridas del país. El control de armas ha sido un tema delicado y fuertemente debatido en la política de Estados Unidos. La sociedad está ampliamente dividida. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.